¿Sí? Pues, ¿y cuál menos van a tocar? ¡Ay no! ¡Me duele, me duele! ¡No llores, no llores! ¡A dónde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va! O si en el cielo se hallará extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi pecho hallará sonido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida. ¡Oh cielo santo y sin poder volar! ¡No llores, no llores! ¡No llores, no llores! Junto a mi pecho hallará sonido. En donde pueda la estación pasar, también yo estoy en la región perdida. Oh, cielo santo y sin poder volar. Oh, Kishkelenyum. Oh, Dios mío, no me digan que esas golondrinas se las trajeron a la rata. No, por favor. Pero bueno, para que vean que somos generosos, aquí está, aquí lo tenemos, su foto, la corona de flores. Porque yo les dije cuando estuve acompañándolos en Hidalgo que vivían el mismo drama que nosotros, tenían al mismo trío maléfico, Alito, Moreira y pues Solá. Y aparte otra Moreira, ¿no? Eso les fue como en feria. Pero yo les dije, no se preocupen, en Campeche acabó su tumba, en Hidalgo es el entierro y yo pongo la corona. Y consta que les cumplía y les trajimos la corona para que no diga que no lo despedimos aquí con toda la gracia para que no regrese. Porque así que yo creo que se anime y que ahí se quede, ¿no? Y yo creo que este es un momento pues muy fuerte para él, es la derrota, es el fracaso. Pero que no lo quiero decir yo sola, ¿no? Porque esto merece un análisis porque todavía hoy vi algunos comentarios que hace que dice, pues este señor sí que está perdido, ¿no? Y dice, ganamos, ganamos, pero ¿qué ganaron, no? Perdieron, perdieron los morenistas y que porque nada más ganaron cuatro de seis, ¿no? Pero no, yo creo que aquí tiene una confusión mental. En dos años lleva perdidas once gubernaturas. Oigan, pues que lo dejen y al año entrante. Creo que eso hubiese sido mejor, pero ya se murió, ya no hay remedio, ¿eh? Ahora sí que creo que este fue el final y fue el adiós y qué bonito, no merecía una voz tan linda así para irse, ¿no? Esa mejor para cuando se vayan, gentes que valen la pena, pero está bien que Campeche sea siempre generoso, que despida a los malos, a los buenos, a, ¿cómo se dice la palabra, para no decir pendejo, cómo se dice la palabra? Ahora, burros, que no sé, aunque sean burros, pues ya que se vayan, ¿no? Pero ya nos deja, cuando menos creo que es la felicidad, la tranquilidad de que al fin nos deshicimos de uno. ¡Ay, qué gusto me da verte!